Música Mi nombre es Luciano Aguantuar, yo realicé una técnica que se llama marroquinería, que es el trabajo de la piel, hacer bolsas, carteras, todo eso, eso es lo referente a la marroquinería. Música Sí, yo vivo aquí en Aguascalientes, no nací aquí en Aguascalientes, pero ya llegué en el 87, entonces prácticamente estoy de aquí. Siempre me han gustado a mí los borrales, con una persona le mandé a hacer un borral, nunca me lo hizo. En una de las vueltas tenía él algún desperdicio de piel, retacería, me lo regaló, empecé a hacer pulseritas, me hice mi borral, a alguien le gustó, bastante feo, y me lo compraron. Y entonces entendí que podía ser un modo de vida. La verdad es que tengo muy poco tiempo, esto es mi cuarto año haciéndola. Que ha sido por intención, por gusto, y me he aprendido a detallar un poquito más los trabajos, es lo que lo que he hecho, es lo que me ha gustado. Generalmente yo traigo la piel de León Guanajuato, compro los cuedos completos, ya curtidos, generalmente curtidos al vegetal, y consiste en imaginarme qué es lo que voy a hacer, ya sea una bolsa, una cartera, un mandil, y de ahí, pues cortarlo, medirlo, abuterarlo, y coserlo. Y eso es mi trabajo. Primero se me ocurrió iniciarlo en muy mal tiempo, que fue en la pandemia. Luego había un año de trabajo y luego la pandemia. Es un trabajo muy bonito, pero no es para toda la gente. No es como los dijes o como las bolseras que todo el mundo usa la piel. Es para cierta gente que le gusta la piel. Y la verdad es que hay buenas ventas. Lo más complicado del trabajo, el artesano, justamente estaba platicando con mi papá, vio una bolsa y me dice, 800 pesos es caro. Le digo, no, lo complicado es que nos acostumbraron las cosas chinas a que una bolsa cuesta 200 pesos. Pero no, 800 pesos es un costo real para los que lo hacemos. Esa es la parte complicada, pelearnos un poquito o ganarle la competencia a lo chino, a lo que viene de payuca. Esa es la parte complicada. Que la gente entienda que tiene un proceso que va un poco de nosotros en cada producto que hacemos. Primeramente dignificar la artesanía. Decirle no al regateo y ponerle valor real a nuestros artículos. Es muy difícil porque generalmente vemos, el pedazo de miel me costó tanto, más el vino tanto. Pero realmente lo de valor es el trabajo que le mantemos a los artículos. Entonces, dignificar esa parte entre nosotros. No aceptemos el regateo. Los precios los ponemos nosotros porque nosotros nos cuesta. Que son productos que yo en lo personal hago con mucho cariño. Esperando que cada producto que realizo sea mejor que el anterior. Y son productos que les van a durar toda la vida. Y son productos que se reasonsen. W.